Bienvenidos a todos los presentes. Como presidente del Consejo, agradezco a la Comisión del Grupo de Letras de Naceres por haber elegido este Salón Pedro Ferrer del Consejo Elegrante para la realización del 15º Encuentro Literario de España. Felicito y auguro éxito a los organizadores y a los escritores que son parte esencial de lo que encuentro. Muchas gracias. La Biblioteca Obrera Sonartín y el Grupo de Letras de Naceres les agradece su presencia y su apoyo para llevar a cabo este informe de la vida, que recibirá a escritores del sur, por ejemplo, del norte y del norte. Apoyar la cultura es enaltecer al ser humano y ficar en el cambio de eso. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañaron y a los escritores que nos acompañan, porque ya vamos a destacar, que tenemos nuestra visita, siempre está con nosotros, de Chacarín, Santa Ana y Gordia de Tenerife. Ellas ya iniciaron con la campaña, la visita de hoy. Y muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Y, por supuesto, deseo que nos pasen bien. Y a los lectores, también tenemos que darle la gracia, porque sin ellos nos enviamos con los escritores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su palabra. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todos los que vienen de otras localidades. Espero que pasen muy bien en ustedes. Que estén bien recibidos. Gracias por participar. Antes de, por ahí, de referirme poco a lo que es este encuentro, creo que es importante destacar la permanencia que tiene el colegio en un contexto donde no es fácil que la lectura permanece. La lectura, la escritura, y particularmente es una actividad que creo que cultiva al espíritu principalmente. Aquí está el alma cuando uno se sienta a leer un libro, cuando uno debe generar el contexto. Uno debe estar en un lugar de existencia, tranquilo, tiene que acomodar algunas cositas para sentarse a leer un libro. Un libro genera la imaginación, la creatividad, tiene que acomodar, por supuesto, de lo que aporta a los comunes. Así que creo que eso es algo que destacar, que es una actividad muy importante que entregamos en nuestra ciudad y agradecerles a ustedes principalmente por esa permanencia. Y desde el gobierno municipal, cuando nuestra diputada me lleva a la propuesta, si bien, como mencionás, el contexto económico es adverso, pero no dudamos con el equipo de acompañar para que esta actividad pueda ser posible. Así que por muchos encuentros más, y bienvenidos a Mercedes. Gracias. 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 ¡Gracias!